Hola compañeros, buenas tardes o malas tardes o malos días. La verdad que para Chofalar fue un golpe muy duro la posición que llevó nuestra conducción, nuestra asamblea que fue, no paro, la verdad que el mensaje nuestro es al contrario, la lucha y en la calle, no podemos dejar que nos ofrecen el ejercicio de nuestros derechos a huelga, de todos los trabajadores, no somos los docentes, hoy justo nos toca a nosotros, pero si dejamos avanzar a este gobierno va a ir por todos, por todos nosotros, por todos los trabajadores. Así que lo que más les pediría es seguir en la calle, seguir al paro, a la huelga, a la calle y a, no sé, a gritar la bronca que tenemos y la injusticia que estamos pasando. Organizarnos nuevamente. Fue muy triste para ver en Chofalar la cantidad de gente que fue a votar ayer, que no había hecho ninguna medida de fuerza, pero que fueron a levantar la mano. Sí, no sé a qué pensar de ellos, son injustos. Son del PUS, es una conducción del PUS que fue, desde el principio tiraron para atrás la lucha, compañeros. Pidamos la renuncia de la conducción, por la asamblea. Sí, sí, sí. Pidamos la renuncia. Hay que tirarnos abajo. Yo sé que estamos todos re de bajón, compañeros, pero, no sé, compongamos no, no sé qué decirle, porque yo también me siento re mal, fue una noche horrible la que pasé, pero... Ojalá que nos podamos unir, como la compañera dice, y salir todos juntos, chicos, no sé. La verdad, yo digo que está re amargada. ¡Fuerza, re amargada! ¿Y ahora cómo es eso? ¿Cómo sigue esa situación? Pero no es el temor, no es mi temor, mi persona, no es eso. Es que nosotros nos estamos enfrentando al gobierno y a una jueza que no es casual, no es una jueza cualquiera, es una jueza que todos los pasos fueron en contra de los trabajadores. Esa es la bronca que yo tengo. No es lo que nos va a pasar. Es el MPN. Es el MPN, ese es el temor, es la jueza del MPN. Por eso es lo que a mí me pone para el orto esto, ¿no? Que estemos así y que nos hayan hecho esa jugarreta. Es pelear contra el MPN y contra la jueza del MPN, que nos está esperando con el tenedor y el cuchillo. Gracias, compañeros. ¡Fuerza! ¡Fuerza para María! ¡Fuerza!